Hola, hola, hola Hola, hola ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal el fin de semana? Perfecto, excelente ¿Qué tal el fin de semana sobre todo? Excelente ¿Por qué? Porque fue el día del teatro ¡Sí! ¡Viva el día del teatro! ¿Qué tal? A ver, a ver dónde está Ahí se ve muy bien Precisamente ese cartelito lo usamos para el desfile Desfile que fue de maravillas y luego comenzamos con varias actividades que ya les vamos a contar en el transcurso de este Bueno, primero primero que nada, gracias por estar con nosotros Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de nuestro canal Grupo Maravillas JV Producciones es nuestro cuarto programa, es decir hoy, un mes, de donde iniciamos este gran proyecto ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el programa ¡Viva el día! Muy bien ¿Y quién es el invitado el día de hoy? Grupo Maravillas JV Producciones ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque celebramos nuestro día el día sábado Ya Entonces, es lógico debemos hablar acerca del mismo trabajo las actividades que realizamos ¿Cómo? La experiencia Y la experiencia que vivió aquí en nuestra comunidad Milady en su primer día actuando Ya tiene apenas tiene dos semanas una semana virtual y una semana ya ya haciendo las clases presenciales entonces y ya tuvo su primera experiencia actuando ya público ¿Qué tal te pareció Milady esa experiencia? Fue divertida Fue divertida Fue muy divertida algo que nunca había experimentado antes Tenía un poco de nervios Sí como ahora en un video Entonces ¿Qué hiciste con eso? Fue una fotógrafa ¿Qué fotógrafo? Camarógrafo Camarógrafo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Con quién? A ver ¿Cómo puedo decirlo? ¿Con un sketch? Un sketch Divertido Tenía que... ¿A quién se lo decías? Al director ¿Quién era el director? Él ¿Qué le decías? Eh... Lo interrumpía cada rato porque tenía que decirle algo muy importante ¿Qué pasaba? ¿Por qué no embrás bola? Esa muchacha me molestaba cada rato que tenía problemas y no podía solucionarlo ¿Puedes creerlo? ¿Y cómo le decías, Milady? Director Director Tengo que decirle algo muy importante ¡Ay! 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 ¿Qué pasó, niña? ¡No molestes! ¡La escena ya está toda lista! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Cómo se le decía? ¿Cómo se le advertí? ¿Cómo se le advertí? Hemos habido desfiles que se hacen anualmente Bueno, el año pasado tampoco se lo hizo porque estábamos en plena pandemia y este año pues no se pudo concretar la reunión con el resto de las agrupaciones y decidimos nosotros como Grupo Maravilla Cota B hacer nuestro propio recorrido nuestra propia celebración celebrarnos a nosotros mismos recordar que este día se lo dedicamos a esta gente maravillosa que tomó la decisión de hacer teatro difícil pero tomamos la decisión y aquí estamos aquí estamos y seguimos haciendo locuras locuras maravillosas para que ustedes se entretengan capaz de preparar entonces bueno ya que estamos en el día del teatro tome tu bolito andamos, andamos, andamos a vernos cuando vean el resumen de lo que hicimos ahí me van a ver a mi como este personaje ahí bien guapo, bien bacano yo también lo he hecho el cabello este era Jorge en la juventud Aquí, más o menos, Negro Wilson Canto, ¿te acuerdas? Y está, así era que me decían una falsa, ¿no? Ahí así que estaba yo, ¿eh? ¿Sí ven? ¡Qué susto! Quédate, mejor, quédate, quédate. Quédate, quédate. Quédate así, quédate así. Bueno. ¿Quién usó las alitas? Melisa. Melisa. Melisa para el desfile. Y, bueno, hoy no está con nosotros Jeremy, Ricky, Melisa, por estar un poquito contrariado con este asunto del CEMECI, que tiene que ver el examen. Están estudiando, se dicen ellos. Bueno, Melisa estaba contrariada con la universidad, ¿no? Y Jeremy que estaba estudiando. ¿Ustedes le creen? No. Bueno, aquí estábamos, ahí estábamos. Bueno, chicos, ahora sí. Y enfoquémonos un poco con lo que fue esa celebración del sábado pasado. Me dijo, Flaco, te enterraste, estuviste con nosotros, chévere. Pero primero cuéntanos cómo te nació el gusto por la actuación, por el teatro, por esto que es el mundo maravilloso de las artes. Contarles que fue mi primera experiencia. Estamos en vivo, estamos en vivo. Vivo, vivo, en vivo. Compartan, comparten, chicos. Ahora sí, sigamos. Yo, fue mi... Señor director, disculpa. Señor director. Sigamos. Bueno, fue la primera vez que fui a la marcha del teatro, porque las otras veces no he podido ir. Y creo que la pasé muy bien, se disfrutó mucho, se salió como todos planeamos. Y el gusto que me nació por el teatro es viendo todas las series que ha hecho Jorge, la vida real. Yo, cuando me integré al grupo, yo fui directo a grabar. No me dieron chance de nada. Y creo que fue una linda experiencia que fue en la realidad, historias infantiles, y me gustó mucho. Y por eso me dediqué a esto. Y se lo rec... O sea, esta vida es muy difícil. Aunque digan que es fácil, pero es muy difícil. Algunos no pueden. A otros quieren intentarlo, pero no les sale. O sea, es algo que ya no hace el tiempo. Tú llegaste a las reléctores importantes de una a grabar, ¿no? Me pusieron el papel de achero. Yo iba bien metidito. Me pusieron la camisa, me mancharon todito. Y... Al ruedo me tiraron. ¿Qué hiciste como achero? ¿Qué te tocó hacer? De... Que... Que le iban a matar, pues. ¿A quién le iban a matar? A una chica. Yo iba a... A... A comprar droga. Y le iba a avisar a la chica que... Que tengan cuidado, porque ya la están viendo. Que sí. Y solo... O sea, fue una parte pequeña, pero fue... Ya de una. Y como... Y gracias a Dios, salió todo bien. Hicimos rápido ese cena. Y... Fue muy increíble todo lo que pasé ese día. Bueno, chévere, flaco. Pero aparte, antes de cambiar de tema. Esta es una de las circunstancias de las que hablaba Carlos Chiboga. ¿No? Que es el Grupo Maravillas Total de Producciones. Cuando trae a sus... Chicos o a su gente que quiere... Aprender con nosotros la actuación. Aprender lo que sabemos, ¿no? Tratamos de que se involucre el directo en este mundo. Porque si nos pasamos solo en ensayo, 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 ensayo. Y no concretamos una actuación, no llegamos a nada. Y lo bueno es que tú llegaste en plena época de la realidad. Cuando recién nos habían dado el canal. Cuando salimos al aire en esa época. Tuve la suerte. Tú todavía no habías llegado, pero ¿no? Claro, tú llegaste en la otra temporada. Ajá. Bueno, entonces, y hoy, pues no. La misma situación ocurrió con mi Lady. Porque de una al ruedo solo tuvo dos. ¿Dos? 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 ¿Dos virtuales? Ah, virtuales. Y ya cuando nos vimos, tengo que era una... Que me había disfrutado. Ajá. Ya estaba ensayando. Ya tú chiste en directo. Yo, directo. ¿Dos? 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 Sientan esa seguridad y se la transmitan a las personas que sepan que tienen la posibilidad de manifestarse, de hacerlo, como dijo Nils. No es fácil. Nosotros lo sabemos. Son 26 años de trayectoria. 16 como director. Y aquí estamos todavía necios, peleando. Y vamos a seguirlo haciendo. Ya moriremos en esta ley, en este mundo tan maravilloso como es de la actuación. Flaco, aparte de la actuación, ¿qué hace también? Estudias algo, ¿verdad? Estudio en la Universidad de White Hill, Comunicación Social. Estoy ya para sexto semestre. Ya faltan dos años, ¿no? Para terminar esa hermosa carrera que... ¡Ey! ¡Ey! ¡Polega periodista! Hemos tenido esa gracia. Ahora no entiendo, porque no entiendan que ahora estudian por semestre. Yo estudiaba por años, cinco años y ya no graduaba. Salíamos con otro título de licenciado y chévere. Y ahí, ahora que escucho semestre tras semestre, ya no entienden. Nos quedamos en la época de tronco y la cometa mentira. Porque hubiera tratado... Sí. Miren, tres cámaras. Poder estar aquí en contacto con ustedes. En mi época las cámaras eran así de grandes. Bueno, ¿qué tal la Melisa? Sí. Esta cámara era muy buena en su época. Por lo que veo aquí, dice PAL, este sistema PAL, que es sistema europeo, y el NTSC, que es el sistema americano. Es decir, tenía para los dos sistemas poder grabarlo. ¿Ya? Y era una camarísima. Ahora ya no sirve. Al en el baño de por favor. Ya, ese día para grabar en los dos sistemas, para el sistema europeo y para el sistema nuestro. Ya. Y entonces, era un camarón, una camarísima. Esta fue mi primera cámara de la universidad. Y hoy ya no sirve más que para... Para la... Para la... Utilería. Utilería. Nada más. Utilería. Bueno, Daisy, cuéntanos, ¿cómo inicias tu vida en este mundo actoral? Es bueno, creo que desde... No, quema, quema. Creo que desde pequeña fue... A mí siempre me ha gustado ver... O sea, yo no veía tanto la novela en sí, sino que yo me engajaba en ver cómo actuaba y qué tanto sentimiento le ponía. Entonces, mi tía me... Ya cuando ya fui creciendo yo, le decía todo el tiempo, quiero estar en un curso de educación, quiero aprender a actuar. Quiero, quiero, quiero... Mi tía es la licenciada, la licenciada, la licenciada, la actriz también. ¡Aquí no! Un saludo para Daisy, mi gran amiga, mi pana, mi esposa alguna vez hicimos una novela que se llamaba... No, en matrimonio que yo también estuvimos, que eso fue con Mucho Aguirre, no, pero fue una novela que hizo Cintv, perdón, que te interrumpa, ¿no? Hoy Canal 1, y el tipo este era un hombre maltratador. Blanco y negro, exacto. Blanco y Jorge, digo, blanco y negro. Están los mismos, ¿verdad? Así. Y justo nos tocaba una escena en que yo le daba una cachetada. Y nos pusimos... Usted está pasando el heladero. ¡Señor heladero! ¡No a la bulla! Ya, gente, estamos en vivo. Ya, déjelo, mamá, ya. Pásenlo, mamá, ya, ya. Está trabajando, está trabajando. Ya, déjelo, déjelo, déjelo. Ya, no a la bulla. Ya, amigo, chévere, gracias. ¡No, que galero no a la bulla! Gracias. ¡No, que galero no a la bulla! ¡Bravo! 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 Así, así colaboran a él, ¿verdad? Bueno. Y justo nos tocaba una escena en que tenía que dar una cachetada a Daisy, el personaje de una esposa sometida. Nos pusimos a ensayar. ¿Y saben dónde pasó? Que le di la cachetada de verdad. Esa negra era la que lloraba, que estaba buscando un palo para darme por la cabeza. Yo la abrazaba. ¡Negro desgraciado! ¡Esa me ha pegado! ¡Ni mi padre me ha pegado! Oye, qué goce, se lo juro que qué goce. Y esa anécdota nunca la olvidamos. Llega el director y dice, ¿qué pasó? Le digo, hermano, estábamos ensayando la bofetada, la cachetada. Y se me fue la mano. ¿Y qué? Está llorando. Sí. ¡Gravame esto! Está aquí el rating. Eso vende, eso vende definitivamente. Bueno, una pequeña anécdota. Saludos, Daisy. Bacanísimo esas épocas nuestras. Cuéntame, ¿ya le dices a tu tía qué? A primero. ¿Qué? Saludos, Lili Rosario Rodríguez desde San Borodón. ¡Bien! Esa gente maravillosa es San Borodón. A la doctora Bruna Bruno Perina Bruno. Angelito Motoche también. Angelito Motoche, ¡muy bien! Angelito, saludos hermanos, ¿qué dices? Saludos, sí, así comentando el arte en Guayaquiti en Ecuador. Un saludo, Angelito. Aquí estamos, dándole fuerte. Guayaquiti se viene. Y no es broma, y ahora sí ya estamos bien. Este es uno de los mentalizadores también de ese programa que va a salir próximamente. Bueno, ahora sí, pues. Ya, bueno. Y ahí mi tía me comentó, pues. Se lo conocía. Sí. Y ya se había hecho su curso desde antes. Y yo, voy allá, pero. Yo era bien tímida, pues. Claro. Todos estaban acá y yo estaba ahí en un rinconcito, solito. Porque, pues, no, no. No conocías a nadie. Y más que nada me da bastante miedo expresar este. Socializar. Ajá, y socializar y todo eso. Pero él me lanzó. Y aquí estoy. Tres años, quiero. Tres años después, aquí estoy. Tres años. Tres años. También tuviste un otro grupo, ¿verdad? Pero no quiero un nombre ni nada, pero él me apartaron. Te fuiste abandonando tu maravilla. Mentira. Eso no más. Sí, estuve en otro grupo, pero no fue lo mismo, pues. No me dejaban empezar a estar como yo quería. No me lanzaban como yo quería, como me sentía bien acá, en el grupo. Y no teníamos esa facilidad. Esa oportunidad, esa facilidad. Más que nada. Ellos solamente tenían a sus tres ahí y ya. Los tres favoritos. Ajá. Y por eso de los 30 a 50 que ahora terminamos siendo 5. Y ya después todos se fueron, creo. Así es, Daisy, muy bien que estás acá. Ya son tres años, bueno, dos años, un año medio difícil el 2020. Este 2020 no lo quieren poner así, que no le vamos a dar chance. Aquí dicen, hoy nos suspenden la andada de los carros de Montuvio, de las 7 de la noche en adelante, pero pueden uno caminar, te puedes subir a los buses. Es decir, de las 7 en adelante hasta las 5 de la mañana, no hay COVID en los buses. Yo no los entiendo. Por favor, háganme entender. Viaja hasta el 10 de diciembre, ¿sí? El 11 de diciembre ya no hay COVID, porque ese día salimos a votar, salimos todos en casa. En diciembre. Pero no se le abrí. El 11 de abril, ¿verdad? Hasta el 10 de abril, el 11 de abril, las votaciones. Y ahí sí, no hay COVID. Ahí no hay COVID, nos vamos a mezclar el mundo con todos. Y el 12 otra vez nos quieren encerrar. Sobre todo nunca ha habido COVID en las metrovías, ¿sabes? No, en las metrovías. No, nunca ha habido COVID en las metrovías. Y así nos ayudamos todos nosotros. Saludos Héctor Rodríguez, perdón. Saludos Héctor Rodríguez, ese arte. Perdón. De arte hispano, de arte hispano. Héctor, hermano de la vida, qué gusto saludarte. Un abrazo. Un abrazo. Aquí estamos. Te necesitamos aquí en el programa. Vamos a conversar contigo para que nos acompañe y hablar de arte. Pero esto no es una entrevista, esto es una conversación de amigos. Una oda pasándola bien. Súper plática. ¿Hoy celebrando qué? El día del teatro. ¿Ah? El día del teatro. Así la cogemos. Ah, ya. Así la cogemos a mi lejita por otro lado. Sí. Bueno. Bueno. Daisy, chévere porque esto nos ha fortalecido lo que hemos conversado a veces con Wilson Canto, con Yulissa Salas, que son los padres de Nils. Cuando llegó también acá, Nils estaba acá con esos pollitos mojados, así, recoginditos. Y en cuestión de uno o dos meses ya teníamos un nivel diferente. Entró a la carrera de comunicación cuando ya nos enteramos. El director de los grupos de actuaciones, dirigía a los cortos. Es una cosa que a uno lo hace sentir bien. Que decimos nosotros, ¿sabes qué? Están haciendo un muy buen trabajo. Eso es lo importante. Eso es básico. Vamos ahora con... Mi Lady. Mi vida, mi Lady. Un aplauso, mi Lady. Mi Lady no tiene ni un mes, pero... Ahí está la mamá, mi Lady. Mi Lady no tiene con nosotros ni un mes. Pero ya ha hecho... Pero ya ha hecho muchas cosas. Ya tuvo... Y este es un primer programa aquí. ¿Verdad? Mi Lady, cuéntanos ahora sí cómo así te decidiste por entrar en este mundo de la actuación. Pero cuéntales allá a los amigos y habla un poco fuerte porque estamos en vivo y en vivo no hay nada igual. A ver. Mi mamá es amiga de Gabriela. Entonces ella se conoció hace muchos años, ¿verdad? Y ella le... ¡Hace cientos de años! Vámonos por la edad de los dinosaurios. Entonces Gabriela le dijo que en lo que trabaja ella, que está en la actuación y todo. Entonces mi mamá como que le dijo que le trae a mi hija ahí para que se desarrolle. Fue hace un año. Hace un año le dijo. Pero luego ya como que perdieron comunicación. Hace como... Tres semanas creo que se volvieron a... Ella le mandó un solicito a Facebook. A mi mamá. Y volvieron a platicar. Y ella le contó sobre el curso. Y yo estaba en mi cuarto. Estaba... Estaba escuchando música en mi cuarto. Y mamá me llama. Me llama. Pues estaba llamando como hace media hora, así. Estaba gritando de cuarto en cuarto. Estaba concentrada, concentrada, concentrada. Esa es la vida de estos males. De todos estos males. Así están. Y no van a escuchar con nada. Algo por mí o... Y luego me grita más fuerte. Y yo me asusto porque yo pues me grito más fuerte. Y yo dije me va a pegar así. No, dice que... No, 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 no. Mentira. Mentira. Entonces yo voy al cuarto y me dice que me dio. Ya estás en un curso de datos. Y yo me quedé como... Ya. Ah, no, tú ya. Mañana empiezas con lo que yo no sé. Y yo me quedé asombrada. Aunque le dije... Empecé a temprar. De los nervios. O sea, estaba nerviosito. Y yo ahora quedé así. Pero digo, no, ya se me pasó. Me mostró el sketch de... El último que hicieron. No te calles. No te calles. Así. Vean, vean. Ya le vamos a explicar esas cosas. A mí Lesslie porque recién ya está iniciando. Entonces ya le vamos a enseñar un sketch, un cortometraje, un largometraje, etcétera, etcétera, etcétera. Que a ustedes... Pero... Si les interesa porque también quieren ser parte de Grupo Maravillas. Que está bien. Claro. Ya. Y no te calles. Es el último cortometraje de Grupo Maravillas. J.B. Vean los dos. ¿Qué canal es? El canal de YouTube. Grupo Maravillas J.B. Pro-du-c-cio-ne. Disculpe. Bueno, bueno, sigue, sigue. Entonces, ya me enseñó el cortometraje. Lo vi, me pareció chévere. Y ya, y ya, por eso, al otro día ya estaba en clase. Justo ese día yo estaba en una reunión en clase de cultura. Ajá. Y ahí pudo quedar clase, Gaby casi, casi sola, prácticamente. Estábamos por una situación de... Saludos a Javier Valverde, en clase de cultura. Javier Valverde. Un abrazo, hermano lindo. Gracias por ese aporte al arte. Nico, Juan, Arturo. Y ya lo vamos a ir saludando uno por uno. Y cuando vayamos repasando lo que vivimos en el día. Bueno, seguimos, seguimos. Después, cuento. Y ya, y ahora sí. De ahí a FU. Resultaron. Ya, ya. La primera clase. Gabriela Mediotis para poder un poco calentar mejor. Ya. Que hice mis prácticas en casa. Todavía las sigo haciendo. Y eso fue un miércoles. El viernes, otra clase que estábamos ensayando, creo. Estaba ensayando... Le enseñamos en vivo las clases. La ensayo. El ensayo. Y esa fue la clase para ellos. Saber cómo un compañero estaba desarrollando una situación que se le está mandando hacer. Para probar a una de las chicas que también había estado ese día. O sea, fue genial. Ya, esa fue la clase el viernes. Y un día nos vimos. Exacto. Ya nos conocí en viernes. El viernes. El viernes, que fue el ensayo. Entonces fue el jueves. El jueves, que fue el cuento. Pero cuando... Cuando nos vimos. Para que ensayamos conmigo. Nos vimos jueves, el jueves, el viernes, el cumpleaños y el sábado, el día de febrero. Ya, el día de febrero. Fueron tres días ensayo. Pero con gente diferente de nosotros. Por el tiempo, ¿no? Ya, el viernes fuimos a Cabos, porque ya me habían dado tipo de papel que iba a ser de un acompañante. Y me habían dicho para ir a practicar, así. Y yo no podía, porque tenía un poco sin hacer. Y solo tenía como un día libre para ir. Entonces ese fue el viernes. Yo súper puntual a las tres de la tarde, porque pensé que era las tres de la tarde. Y ya he sido a las cinco. Y yo me recordó. Espera, espera, espera. Y ya se iba. Y ya me iba. Ya me iba. Ya se iba. Y ya todos se reunieron. Y luego, ya no se hizo que iba a ser de acompañante. Me tocó ser el camarógrafo. Muestra, muestra, muestra tu cama. ¿Y qué le decía el director? Director, director, tengo que decir algo muy importante. ¿Qué le decía el director? Ponte a grabar tú, que para eso te contraté. Sí, me lo que quitaba la cara. Bueno, ¿qué tal te pareció el desfile en sí? Bueno, el estivo muy organizado. Pude hacer amigos. Te conocían en un instante. Bueno, allá, allá de él. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. A todo el rumpito, platicábamos, mientras espilábamos, hacíamos cualquier bailecito, gritábamos, petejábamos del día de ato. Era nuestro día. Exacto. No había que disfrutar. Así es. Dimos la vuelta a la manzana para los tráficos. No fue una vuelta. No, tres. Se suponía que iba a ser una, ¿no? No, no, tres. No emocionamos. Paramos el tráfico. El tráfico atrás nosotros. Quita, quita. Y nosotros seguíamos allí. Costa Brava, se lució. Sí, Costa Brava, gracias. Gracias. Gracias a su directora Kelly Salida por permitirnos tener a los chicos en nuestro evento. Pues genial, se lucieron, se otoron la película. Fantástico, fantástico. Gracias. Ya, terminó el despide y luego hubo las chicas modeladas. Las chicas de modelo. Las chicas de modelo. Como el best model. Real model. Best model. Best model. Best model. Saludos a Nico. Con su grupo. Anademia modelada. De modelada de su academia. De modelada. Y luego ya nos tocó presentar el... Papi, dame un dólar. Ahí donde hiciste, está ahora. ¿Pacá? Chévere, Meli... Este... Milady. Chévere, Milady. Kindred, Melisa. Milady. Melisa. Es que tenemos también una Melisa aquí. Siempre yo me confundo. Bueno, Milady. Chévere me alegra, nos alegra que te haya gustado, que te haya divertido. Bueno, todo es divertido. Todas las cosas son chévere, son interesantes. Bueno, Gaby, cuéntale al público cómo lo viviste. Cómo asimplas en este mundo de la actuación. Este bicho de mi corra. Sí, verdad. Bueno, aunque a mí me promocionaron a Gaby Falcone como la gran actriz. Y esa fue una anécdota que tenemos acá. Bueno, cuéntelo, cuéntelo. Bueno, a mí me hablaron del grupo Maravillas, otra vez sí. Me dijeron, tenemos un grupo de amigos que hacemos arte, que hacemos teatro. Nosotros dimos de vez en cuando para hacer esto, lo aquí, lo hay en la página. Y así, necesitan más una persona que haga el doctor a lo mejor después de aquella vez. Y yo dije, ay, es chévere. Sí, pero yo como para... porque dije, ok, es algo pequeño, es una producción pequeña. Algo en el que si fallo, de pronto no va a pasar más. Cuando llevo es la gran producción de la realidad de historias impactantes. O sea, no era un grupito donde había una persona que no había conocida, no. La de bueno, en realidad, como el Jorge está como hasta ahora. No está como estaba antes de Jorge. Cuando teníamos, cuando, cuando, cuando lo teníamos en, 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 de la vida real, en el estilo del estilo, etcétera, etcétera. Yo ya lo vi, lo vi, lo vi y pasó. Para mí, no lo me dio más. No sabía quién era. Cuando después me pongo a pensar, ya viendo, ya más adelante, pues no. Las escenas digo, uy, parece verdad. Hasta le dicen maravilla. Ah, uy, parece horrible. Qué vergüenza. O sea, en ese momento, como director, ustedes a mí me presentan, ese mismo día de grabación, me lo presentan como director. Sí, pero yo no sabía quién era. Y dice, bueno, pasó ese momento, cuando después ya veo la gran producción que se realizaba con respecto a la realidad de historias impactantes. Dije, guau. O sea, y yo qué vergüenza. En ese momento recién me entró la vergüenza, o sea. Porque dije, no, pues, o sea, yo, a él, a él me promocionaron como una gran actriz, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo no había hecho nada de atención y yo fue a meter allá, fue por curiosidad. Parece... La niña, la niña, la doctora, igual, le iba a dar una noticia a unas personas de que la mamá de estos chicos tenía Alzheimer. Previo a esto, yo ya había chateado con ella, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Va a ser de una doctora y por favor, necesito que investigue cómo se desarrolla la enfermedad y todo lo demás. Para que utilice palabras técnicas, ¿no? Normal. Y como ya me dijeron que era de triste, yo dije, ya, bueno. Ya sabe. ¿Cuándo veo, no? No, mide. Cuando vi, yo, bueno, ya. Y me llegué con los papeles. Ah, no, es que llegué con los papeles. Bueno, investigadora. Ya se aprendió todo eso. Ya se aprendió todo, ya sabes qué va a decir. Ah, no. Bueno, la vida habitativa y la escena pasó, oye, bueno, chévere. Ayudó. Hacía las panzas. Importante. Sacamos la escena. Sacamos la escena. Pero ahí se suscitaron algunas cosas porque aparentemente no parecía yo el director, me decían. Es que a mí era una que gritaba más que él, pues. Y él estaba como que así en una esquina, viendo toda ella así, no va. Él era callado porque todo era mal. Ah, no, no, yo solo estaba nomás, yo esperaba, sí. Esperaba que todo el tema y ahí ya él salió. Sí, después cuando pasaban unos meses y me llaman, no lo hice tan mal parece, y me llaman después de unos meses que habrán pasado dos, cuatro, cinco meses. Gracias. No, no, a ver, de ahí sabe cuál es la historia. Que ya la sabemos, estábamos grabando un capítulo que para mí fue muy, fue muy importante. Es la historia de un amigo que yo lo considero como un hermano, hoy para el cáncer, médico, y la situación era que mi amigo estaba atravesando el problema del cáncer. Estaba luchando contra esa terrible y mala enfermedad. No es broma, pero en este capítulo tenía que salir con las personas adecuadas. ¿Por qué? Porque se cayó con los primeros actores que me lo presentaron. No se pudo continuar, se cayó la producción. Se volvió, se volvió a hacer, y nuevamente se cayó por segunda ocasión mi gran amigo Pepe Toala de la 90.5 nos ayudó con una escena. Después me preguntaba por qué vergüenza, se me caía la cara de vergüenza porque no salió el capítulo. No pudimos grabarlo, mejor dicho, ni siquiera se los pudo grabar. Y al tercer intento yo dije, esta vez sale porque sale. Tenía que salir porque estaba yo. Imagínense, ya buscando actores, y justo David nos había ayudado con unas escenitas. Dijo, ¿sabes qué? Yo puedo ayudar. Le dije, es chévere, pero vamos. Déjame llamar. No, ya le habíamos llamado y ella dijo, sí, ya no hay problema. Sí, estamos en tu casa. Necesitamos una casa, por eso te llamamos. Y le dijimos, sí, no. Pero fuimos a Vicente. Primero estábamos en el Glorioso, grabamos. Gracias a Frank Gran, en ese tiempo, rector del Glorioso Centenario Colegio Nacional Vicente, los apuertes, grabamos en las aulas de nuestro, de nuestra institución. Fue algo maravilloso. Y ahí nos acompañó Fernando Barreno también, un abrazo hermano, hizo como rector de la institución, del colegio. Y, bueno, llegaba a pedir matrícula para mi amigo Girardot, que será el drama de la historia. Y de ahí nos faltaban ocasiones, ¿no? Nos faltaba una casa y grabamos aquí todas las escenas. Y quedó un capítulo excelente, que no lo encontramos. Se me perdió, que vamos a tener que volver a hacerlo. Bueno, y ahí arrancó. Porque algo quería que nos salga. Sí, algo, de verdad que sí. ¿Y la tercera vez? No, pero salió al aire. Esa vez sí salió al aire. Pero no sé qué pasó. Se traspapeló entre la producción, el editor y, bueno. De ese tiempo. Así, de ese tiempo. Bueno, sí, sí. Y bueno, ahí, antes de continuar, carinita Bruno Gómez, nos trae a San Borotón. Un beso, carinita. Aplausos, Karina. Y venga la doctora Flora Bruno. Por ahí, por ahí nos vamos a visitar. Esperemos un poquito. No otra vez nos están encerrando. Pero qué lindo, qué lindo. Qué lindo tener esa calidad de amigos como ustedes. Son maravillosos. Lilia, la doctora Flora Bruno, carinita, Beto, Mayito. Por ahí lo vimos. Saludamos en el concurso de esta semana. A toda esta gente que siempre nos ha ayudado. Que siempre ha sido parte de nosotros. Adelz Peluquería, que es uno de nuestros amigos incondicionales. Bayron Pérez. Por el calor no te desesperes. Por ahí te vamos a visitar. Porque la incondicional de mi caro ya está medio burro. Por el calor no te desesperes. Bayron Pérez, ya sabes. Ahí en Gómez Rendón. Y... Cartejávera de Argentina. Y... En Gómez Rendón. ¿Quién es Gómez Rendón? No, 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 no. Ya me voy a acordar bien. Para darte una de misión a la gente. García Moreno. García Moreno. Y Argentina. Ahí está. Vaya a Pérez. Porque claro no te desesperes. Ya lo sabes. Ahí te da el acondicionado. Saludos de Manuel Espinosa. De ese señor. Que es Barcelona Sporting. Así es. ¡Viva Barcelona! ¡Viva Barcelona! ¡Viva Barcelona! ¡Viva Barcelona! ¡Viva Barcelona! Dice... Dice... Dice guapo... Dice guapo Nils. Dice... ¡Viva Barcelona! ¡Viva Barcelona! Muy bien, muy bien. Gracias a todos los que no se sintonizan a través de nuestro canal, Grupo Maravillas JB Producciones. ¡Ah, una cámara! ¡Ay, Meli, Meli, Meli! ¡Entra Melisa, entra! ¡Casi llegas tarde! ¡Melisa, Meli! ¡Hola! ¡Ahí está Melisa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué suelto! Bueno, terminó otro cortometraje en el que estuve, aquí el señor en ese tiempo gritaba mucho, entonces ella me hizo, yo resentidísima, entonces él, no, que disculpe, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, como yo soy una persona muy responsable, entonces yo dije, no, hay que terminar esto y ahí tiene que salir al aire porque tiene que salir y bueno, continuamos. Bueno, lo que pasa es que estábamos grabando un capítulo, no me acuerdo de qué, de qué se trataba el capítulo, son tantos que hicimos, pero justo en una escena y Gaby recién estaba en proceso de aprendizaje, pues ¿no? y resulta que no le salía la escena y este ingenio medio complicado, pero era peor en esa época, era peor, peor. Es un pan de dios, un pan de dios, pero para lo que él, uuuuuuuu, un pan de dios de... Como quemado, por ejemplo... y de verdad no en la escena no salía cuando es un grito ya se iba porque no podemos seguir algo de eso seguimos trabajando juntos la que hace los libretos hace cámaras en realidad me gusta hacer todo lo que refiere a las cámaras producción una cosa a otra pero no acá siempre me dicen perfecto si estamos todos en cámara si está bien bien está bien y yo le digo si todos todos ya bueno en realidad eso es bueno porque aprendemos de todo todos aprendemos de todo yo estoy aprendiendo actor ahora me ha tocado actores muchas cosas y creo que ya se lo hago mal no ya aprendió o'l ni sabes qué está pasando juan y su besame Ceci y esto es tan raro hablas robado y se ponen rajitos se ha hecho dolor en serio besame ya se ponen nervioso ya se ponen nervios Sí, de verdad que sí. Vamos con Melisa. Estamos hablando del día del teatro. Cuéntale ya, nosotros no, ya. ¿Cómo lo viviste el día del teatro? ¿Qué tiempo tienes haciendo? ¿Por qué primeramente te nació este gusto por la atención? Y bueno, yo estoy estudiando comunicación. Yo sé que no es como que hay una rama bastante extensa en lo del teatro de comunicación, porque comunicación roma para periodismo o para entrar a la televisión. Pero yo creo que a mí me gusta y me anhela estar aquí, donde estoy. Estoy feliz, estoy feliz, muy feliz de estar comenzando esto. Desde el primer día que pise aquí, pise este grupo maravilloso, que me ha recibido con los brazos muy abiertos, porque realmente nunca me han negado nada. Siempre me han abierto esos brazos, pues no. ¿Por qué el teatro? ¿Por qué el teatro? Porque me gusta expresarme. Me gusta tener todos mis sentimientos y emociones en una sola, por decirlo así. Ya. Y me gusta expresar de esa manera, porque en el teatro se expresa así, pues. A través de los personajes. A través de los personajes que uno va creando mismo. Nos decías que te gusta estar acá, ¿por qué? ¿Por qué no te gusta? Hay muchos por qué. Hay muchos por qué. Pero sí, porque me siento feliz. ¿Te sientes cómoda con nosotros? Me siento cómoda. Me siento muy cómoda. Todos estuvimos aquí. Te lo voy a repetir porque ahora está en la televisión y no te escuchó. ¿Tú cómo te sientes en el grupo? Bien. ¿Cómo? ¿Tú? Yo excelente. Es diferente a tu teléfono. Claro, es mi primer idea. No, es chévere. Es chévere porque hago una cosa muy importante. Si quieres ser parte del grupo Maravilla JB, me escribes, te escribes, ven, se parte nuestra. Le damos talleres, ahora un poco online y otros presenciales por la situación que estamos viviendo. Y acá venimos a hacer cosas prácticas, venimos a grabar, venimos a trabajar. Se vienen otros programas para los que pueden, de los que pueden formar parte. Llaman, llaman. El teléfono iba a salir en pantalla, pero ahora no sale. Así es que iba a salir. Aquí, aquí, aquí. Ya cuando llegue el 20 vamos a salir. Sí, pero lo que estamos en vivo es el 0994-4747-31. Ya sabes, no me escribes, no me dejas ahí tu mensaje y chévere, ahí hablamos, ahí hablamos. No importa, ah, y otra cosa. Hemos recibido a veces quejas de que a veces no les permiten ir a los padres de familia a los mensajes. No lo entiendo por qué, no lo entiendo. No lo entiendo yo, tengo 26 años en esto. Y lo que nosotros más queremos es que esto se masifique. Y si va a un padre de familia a ver lo que está haciendo su hijo, por ende le interesa, le cruza el dato a Melisa, a la otra madre. Y la Melisa le dice a la vecina de Siete Lenguas, la vecina de Siete Lenguas, corre el rupón en todo el barrio y nos vienen 20, 30 estudiantes. Es cosa maravillosa. Pero si, no te permito que vean el ensayo de los padres y lo que vamos a hacer. Los padres son preponderantes y son la parte fundamental para que los crezcan. Porque sin la aprobación de... Así es. Y en el apoyo del padre que uno no podrá realizarlo en el que quiera. Exacto. Es bruja. Digo, te pido que ni a ti. Y Glenda, ¿eh? Glenda, que ese es mi hija. Ese es mi hija. Ahí está. Pues bueno, yo sé que en este grupo hemos... Ya, mamá. Ya, ya, ya. Yo sé que en este grupo hemos evolucionado de poquito en poquito. Pero de poquito en poquito se va haciendo demasiado gigante. Esto es gigante. Esto es gigante. Gigantesco si bueno. Sí, así va a pasar el gigantado, el crecimiento de los chicos. Yo estoy muy contenta de tener el grupo que tenemos ahora. En realidad, ya hace digamos tres años. Desde que entretenemos. Es así. Las personas que han pasado por este grupo, o sea, en realidad, sé que se han quedado los mejores. Ya han venido muchos, sí. Yo sé que muchos van a venir, pero muchos se van a ir. Es un bien, buen plan. Y los que se han quedado, sí. Y los que se han quedado, están aquí. Oye, aquí faltan bastantes. Poco a poco los vamos a ir presentando para que puedan ir conociendo. Ustedes ven que hemos rotado a los chicos. Ahora está. Claro, la próxima semana vas a estar con nosotros. Hoy día tenías que estar acá, pero mira. Bueno, si es. Para darle de trabajo a la edición, que va a pasar todas las redes sociales nuestras. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Para que nos sigan todos. A todos, a todos. Para que nos sigan YouTube, estamos como Grupo Maravillas. J.B. Producciones. J.B. Producciones. Con respecto a las imágenes que tengo. J.B. Producciones. Hay muchos chicos de Puerto Rico. J.B. Producciones. J.B. Producciones. Y hemos hecho cosas maravillosas con ellos. Han sido también que también son, cada uno, dan un granito de arena al grupo. y lo hacen de forma espectacular como estos cuatro niños que tenemos una bolquetada para ti que significa estos cuatro niños aquí no se verá muy bien pero eso es para el vivo y ahí tenemos a ariana ya tenemos a la otra diana ariannita cagua y el hermanito oscar cagua los extrañamos muchos chicos grandotes los extrañamos los niños cagua están en bolívar están viviendo allá pero desde allá los bebés de acá ariana y bianca ellas estuvieron con nosotros en el teatro gracias por estar con nosotros presentes para ti que significan los niños dentro del grupo que ahora ahora están bastante comprometidos bueno cuatro niños talentosos cuatro niños que son grupo maravillas contabias producciones los dos niños cagua viven hoy en simón bolívar por cuestiones de trabajo de los padres tuvieron que emigrar a simón bolívar esperemos que el próximo año esto ya se regularice retorne retorne al manso guayas espectacular un saludo para ustedes para sus papitos en eso basamos nuestro trabajo que los padres nos conocen depositan su confianza y no tenemos ningún problema nos dan a sus niños a sus hijos y se los regresamos mejorado en cuanto al aspecto de desenvolvimiento personal escénico y también en el aspecto de la locución porque el cuidado se les va a salir un haiga ya tuvimos algunos ojalá que no haya problemas todos querían matar entonces todas esas cosas también las cuidamos acá porque es parte vital para que nosotros vayamos creciendo con todos con todo se los bianca y arianita estuvieron con nosotros en el festival hoy por cuestiones en sus familias pues tampoco pudieron estar pero son parte de parte del grupo maravilloso gracias por esa foto para recordárselo para mostrarle a nuestro público que son muy buenos y arianita que tomar en cuenta que arianita cago ya por el cabo los hermanitos somos los hermanitos cago a que siempre se cago espinoza dicen ellos somos los hermanos cago espinoza del grupo maravilla jb producciones y adicionales arianita maravilla el hermanito es óscar maravilla si así se presentan es increíble y ellos cantan cantan muy bien y hay algunos videos hay algunos videos en youtube ahí 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 está también está el no el no de calle es tarjetita cierto ahí en la silla pónganse a ver por favor y suscríbase y suscríbase al canal el que va a ir tú y suscríbase al canal el que va a ir tú tú como director del grupo maravilla jb que te acuerdas de esto al ver esta imagen para que vean si venga si lo vieron no es chévere tenemos a mil de diagalito el que como se llama esta obra y ver todo la obra epopeica nos encanta ese grupo ese par de pares son un par de pares se la pases se pasan haciendo ese personaje como que nacieron para hacer esa obra teatral nuestro gilberto eterno ahí está mildred ella estuvo también con nosotros en el día del teatro la pasaron bien se divirtieron galito por cuestiones de trabajo no pudo acompañar éxitos son muy buenos un grupo maravilla no saben a mí ellos y ya lo vamos a tener galito porque dijo que pasó yo también quiero ser parte ya sabe que es parte de nosotros así es y te acuerdas de esto claro te acuerdas de esto día 27 de marzo es una de nuestras fotos con una parte del equipo esa es la foto donde estamos todos ¿qué es esa foto? ¿qué es esa foto? ¿señora? ¿qué es esa foto? en ese momento le digo a se fue a recorrer por ahí en vez de claro sí sí pero no sé dónde estamos es una foto donde estamos todos los integrantes claro la de danza ella hizo esas fotos la mamita de Christel gracias a la mamita de Christel gracias a todos los papeles de lo que tenía así Lucho eh hoy no estuvo aquí tampoco eh ¿te lo pones? no la de ¿cuál te habla? ¿Britney? no sí yo soy malo bueno aquí está pero tenemos aquí pues a Britney mira a ver ahí está ya 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 estás aquí de aquí de embarazada ¿qué obra hicieron aquí? ¿cómo se llama la obra? la máquina cura los dos nada va a tomar la elección ahí está ahí está ahí está Britney saludos a Britney a toda la gente de Danza Costa Brava ¿qué es? ¿qué es? es increíble es muy real la obra es muy real es muy real si cuidado Britney cuidado 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 por estar haciendo eso cuidado cuidado un domingo 7 mira aquí tengo algo que me gustó por eso lo imprimí aquí nos tenemos aquí a Pitechacón ¿verdad? parte nuestra ¿cómo comenzó a Pitechacón? cantifles bueno, Pitechacón también lo veía flojito cuando recién lo grabaron con nosotros hace mucho tiempo hace mucho tiempo hace mucho tiempo si otra vez traía su grita por ahí pero el muchacho no se entendió y hoy maneja muchos personajes lo presentó muy bien los felicito los felicitamos los felicitamos otra vez verano ahí está Pitechacón un aplauso Pitechacón ¿eh? ahí está algo de personaje elegante si la verdad es que me encanta su sentimiento Jorge porque tiene muchos o sea el historico tiene muchos personajes hace reír eh aquí inclusive dice eh eso dijo no Charles Chaplin si esto lo dijo Charles Chaplin dice la primera obligación del ser humano es ser feliz la segunda es hacer felices a los demás feliz día de teatro Charles Chaplin aplauso chicos aplausos quiero que te dejo como cantinos por su personaje si? si 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 bueno ¿cuantos minutos van? ¿cuantos minutos van? ¿cuantos minutos van? ¿quién dice? ahí dice ahí dice tiempo tiempo querida querida vaya a ver flaco usted sabe usted sabe mucha tecnología para la muchacha dice los jóvenes somos expertos ahora ya en la tecnología ah la dice bueno bueno chicos entonces tenemos más saludos tenemos más saludos a ver la pena ah cincuenta y cinco minutos cincuenta y cinco minutos un saludo para Jeremy Noé un abrazo que haya Jeremy Jeremy ¿qué pasó? ¿qué pasó? Jeremy, saludos a Jeremy dice están raros sus amigos de Nils ¡ay Jeremy! saludo, saludos un abrazo mío dice Meli Guerrero, a la vista de Meli dice dice, dice que de mi princesa ¡ay! ya está necesitada y felicidades por las obras presentadas en Caos gracias saludos para Boyos, nuestro gran amigo de Caos resobar, por el apoyo por esas puertas abiertas que nos diste para Grupo Maravillas Costa de Producciones Javier Valverde gran amigo te queremos acá en el programa igual que a Héctor vamos a ir coordinando poco a poco para que nos acompañen esto es una joda una joda para el pueblo para Guayaquil y el mundo pasarla bien divertirnos hablar de lo mismo no, ya sabemos ya sabemos que está el COVID por ahí claro ah pero hasta el 10 de abril el 11 no hay COVID el 12 no hay COVID así lo decretó el COE así es el 12 no hay COVID el 12 ya hay COVID entonces ya al hablar de lo mismo ya no venimos a divertirnos pasarla súper bien eso es importante ya bueno a Arturo compadre te pasaste con ese Body Pain a Best Model del programa amigo Nico Best Model bueno yo a ver yo soy yo soy un gringo un estudio a lo poco me da la gana es importante que me entienda y el que está chido también Best Model con nuestro gran amigo Nico Juanito un abrazo a BLS Art School y gracias a todos los que nos acompañaron el día 27 de marzo en nuestro día Brenda que estuvo también con nosotros Caroline su mami chévere Johnty año de la vida Johnty de Landa que es parte de nuestro gran amigo cantante Landa para Luis muchísimo Remax Luchito nuestro zangelo maravilloso oye lo que es cierto ve antes del día viernes mañana y el jueves a ver si ya nos cuentas tu historia nos va a contar la historia de su vida Juan interesante lo hacemos para la realidad impactante ahí está el protagónico me hablaba de que había quedado medio loco había estado trastornado ya por el consumo de droga y ya no estaba estuvo con nosotros ahora el zanquero es evangélico a los papeles de droga esto me encanta es fácil no doctor el cual te vale uno porque será miren lo gordito que es ya se le va a acabar su plaquita bueno bueno buenísimo hay que hacer hay que hacerlo bien de nuestra gran amiga Adelis, Adelis peluquería en Chimborazo y Capitán Nájera, centro de la ciudad de Guayaquil, ahí está, Chile, Chile Capitán Nájera, pero allá va en el centro de la bahía, Chile Capitán Nájera, saludos a Carlota Silva, Carlota Silva, tomando un corazón, no, 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 no Bueno, despidamos nuestro... Este ha sido nuestro programa... Número 4. Número 4. Un mensaje de aplauso para... ¡Amén! ¡Bravo! Aquí van a salir las redes sociales. Ahorita están invisibles, por favor. Pero estamos en vivo. Estamos en vivo también. Estamos como... Grupo Maravilla Otra Verde. ¡Gracias! Y en nuestra fanpage estamos como... Grupo Maravilla Otra Verde. Ahí nos siguen. Ahí estamos en la transmisión del vivo. ¡Ya! ¡Exacto! Pícale, pícale, pícale el morón. Y en YouTube dale me gusta, rojo. Suscríbete, comparte. ¡Comente! Y ya sabe, mi amor. Se contagió a nosotros. Vamos a hacer una canción del Grupo Maravilla Otra Verde. Saludos a Brodica Molina. Saludos. Dice saludos a todos. Besos para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vero! ¡Gracias! 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 Bueno, a ver chicos, terminemos el programa. ¡Gracias a Dios! Un mes. Los extraños. Los extraños, dice Verónica Molina. Verónica Molina. Verónica, cuéntanos. Un abrazo. Un abrazo. Igual besitos. Un abrazo. 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 Vamos chicos. Ustedes. ¡Vamos! ¡Feliza! 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 Doy gracias primero a Dios por haber estado presentes en ese día del teatro. Nuestro día, obviamente. y poder dar esos lindos sketch que fueron con mucho cariño y nos preparamos para eso, con mucho cariño y mucho amor para poderles brindar ese momento, pues, ¿no? Y poder que se rían, al menos un poquito, pero que se rían. ¡Bravo! Chévere, mija. Vamos. ¡Allá! 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 ¡Haga foto! 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 ¡Haga foto ahí, doña Elena! Chicos, agradecerle a cada uno de ustedes que nos están viendo y... ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡No! ¡Se corta la inspiración! ¡Ya! Y, más que nada, que se diviertan, así como todos nos divertimos y que no dejen... ¡Sí! ¡Que no dejen de subir! ¡Ja! ¡Ya! ¡Eh! ¡Viva el teatro! ¡Ja! ¡Ladie! 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 Que se cuiden... que todavía no acaba esto y... gracias por sintonizar en este canal. ¡Eh! ¡Vaya a ver el video en YouTube que va a salir en las redes sociales para que nos sigan! y un saludo para todos y besos para Maravilloso no, yo repito, feliz de estar con este grupo hace algunos meses, tenemos un equipo de maravillas yo lo que les recomiendo es simplemente que no dejen de hacer arte como sea dramático, hacer reír lo que sea ya está, ya está ya está con mucha confianza simplemente no dejar de hacer arte que el arte es vida bendiciones aplausos chicos grupo Maravilla J.B un sueño que apareció por allá por los años 1900, no me acuerdo ya son 16 años no sé qué temes que viene ya mañana mañana comienza el mes del grupo Maravilla J.B comenzó con una cuestión de simplemente dar talleres de actuación pero gracias a Dios agradecerle el primer artista a Dios en esa época Jorge Maravilla que no acogeó de lo que era archivo argentino la emergencia de la vida real lo que fue la novela con la difunta Charo mi pana que Dios detenga la santa gloria era mi pana no era mi amiga porque cuando la mataron todo no es mi amiga se da se da se da se da se da se da tuvimos una oportunidad tuvimos porque como un grupo de actores que compartimos con ella casi cuatro días en la semana de los siete días que tiene dicha 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 semana valga el resultado y pues al darse esta situación pedían extras para los programas y toda la gente que yo tenía de mi curso iban a hacer las prácticas en estos programas y pues fue una cosa súper chévere y ahí arranca la idea de un amigo de hacer una película luego me dejé embarcado pero ya estábamos y teníamos que terminar y ahí salió la primera versión de responsabilidad compartida cuando ya la volvimos a hacer en su segunda versión y luego pues también lo que fue el gran golpe de la vida ya con el elenco que tenemos actualmente parte del elenco que tenemos actualmente y Dios ha beneficiado con esto maravilloso que es el teatro del arte ya comenzará a llover a comenzar a llover la parte económica que está haciendo falta chicos tienen un billete que nosotros los aceptamos y que es muy buena manera no se preocupen con mucha felicidad mucha alegría mucha felicidad pero no vamos a parar ya nos embarcamos en esto ya nos están viendo mil personas por programa y eso nos da un buen aliento a seguir adelante hay otros programas que apenas tomen 20 o 30 personas ya nos vendí y en YouTube ya estamos llegando a los mil seguidores pues suscríbete el rojo ¿y eso apoya? 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 sorpresa ya es mayor de edad ya es legal Gracias chicos, de verdad Una alegría inmensa Han llegado al primer mes de este programa Van a ser muchos Vamos a hacer locuras Los que se integren chéveres Porque el que quieran, bien Vamos a hacer cosas en la calle Por ahí locura Pero a ustedes Por seguirnos, por darnos la mano Además no es por mandarle besos A Cachencho también Y a toda la familia Maravilla que siempre ha estado con nosotros Gracias Gracias por ser maravillosamente buenos Gracias Dios Por permitirnos estar aquí Cuidemos Cosas tan difíciles Pero Dios es El hacedor de todo Y es el que hace y permite que estemos aquí Este equipo maravilloso De gente que quiere hacer Cosas Maravillosas 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 ¿Qué te vas a hacer? Gente que quiera hacer cosas De maravillas Así es El y Guerrero dice Lo importante es disfrutar lo que hacen El teatro es la expresión El sentir de los personajes Es un arte Gracias Bueno Bueno Nos estamos despidiendo Se los quiero ir a ti Chao 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 Chao